Buenas gente, ahora que me quedé pensando, digo, ¿cómo? Oye, prácticamente estoy aprovechando el máximo de los recursos, entonces me quedé pensando, digo, ¿vamos a enseñarles cómo aprovechar el máximo posible la minería? ¿Cómo la podemos aprovechar al máximo? Primero, poniéndonos en unos cúmulos de regiones de alta y baja velocidad, cinturón de asteroides dispersos se llama, aquí lo que quiero hacer es poner las plataformas de extracción también, cuando termine de romper esa base, ¿por qué pongo esta aquí? Porque aparte aquí también hay mucho material que no quiero estar dejando, como los cúmulos estos de nivel 4, entonces esto tampoco hay que dejarlo, La intención es, cuando una vez que se acaben los recursos que tenemos, porque en esta zona sí sacamos los recursos, nos instalamos aquí abajo, donde los recursos van a ser ilimitados, o instalamos las plataformas, que eso es lo que sí tengo pensado Entonces, al tener las plataformas puestas en esta zona, dejamos un puesto de avanzada con flotas de guerra, y ya podríamos mudar la base, lo que sea, por ejemplo, a patar, pero a mí no me interesa, prefiero construir dentro cuando la conquistemos Ya estuvimos haciendo algunos cálculos, y algunos intentos, la verdad, pero nos faltó un poquito, para poder conseguirlo Como pueden ver aquí también hice una operación, porque como vi que había un cúmulo, pues aquí estoy pensando en poner una estación Un puesto de avanzada, pero no, yo creo que la estación mía personal, la voy a poner por aquí, para que controle las operaciones que quiero hacer abajo y en medio Y pondré otra plataforma de extracción, cuando ya quede la mitad de los materiales que estoy extrayendo aquí Así aprovecharíamos al máximo, aparte de poner las naves mineras como las estoy diciendo así Muy cerquita, la base, te construye un puesto de avanzada encima de todo, y así, mira, maximizas los tiempos Con lo cual, la entrada y la salida de la nave es muy muy rápido Ya te estás quitando, por ejemplo, los 5 o 10 minutos que tardan en saltar A este cúmulo, por ejemplo, a este cúmulo le tardan 5 minutos Saltando una nave así, 2, 3, depende de los motores Saltando duro, la base racionó, soltó todo lo que tenía Soltó otras 3 flotas, más lo que estaba peleando la base Ya, ya estoy por la mitad ya, es que se me está lagando un poquito No, la mitad no, va a poner al 100% ahí A lo menos tú, si no hace intercambio de disparos, si no pasó batalla, estaba viendo aquí Copy Missiles locking onto enemy targets No veo a las otras flotas, mi No veo a las otras flotas, mi Aquí una vez que estoy en el combate, ya voy a revisar si están todas atacando Si, están todas atacando, vale Roger Roger Auto-turret is firing up Esos son fragatas casas de los combi planta, los que se ve allí, los puntitos de su torre Que creo que son estas nave las que estamos ahora Enemy warship locked in our position Strikes to battle positions Enemy eliminated Enemy eliminated Y sigue salgando flotillas el pi O sea, el pibe no, el ordenador Bueno gente, como pueden ver, he ganado la batalla y se quedó esto libre Con lo cual, podemos construir encima de eso No perdí muchas naves, la verdad Solamente una flota, pero es que iba sola, o sea, era una nave sola Así que estaba bastante bien, obviamente es de nivel 1 ¿Y qué hice? Porque esta me da el máximo de refuerzo, cada una te da unas ciertas bonificaciones, vale Pues esta te da el máximo de refuerzo No me interesa Y esta está más cerca, esta va a ser roja Y tengo aquí mis operaciones, mis puestos avanzados Algunos de cristal Eso no pasa nada Porque que se saque todo Después tú lo vende, lo reconvierte Y con las tasas de cambio Pues lo conviertes en lo que necesites En el centro del comercio A la parte, o sea, el centro Y va a ser el centro de mando En tu propia estación A la parte aquí derecha Comercio de recursos Aquí tiene las tasas de cambio Y puedes comprar y vender desde aquí Vale, flota 4, verdad Que voy a construir Desde que termine con eso Voy a construir Lo que me dé Y bueno gente, eso sería todo por hoy Que me han podido ver Cada vez vas teniendo más cositas Incluso yo puedo bloquear una ruta Si yo veo que Que esta línea roja va por aquí Que viene siendo una flota Yo puedo bloquearlo Puedo poner un bloqueo En el sentido de crear una operación Y pongo una patrulla ahí Para que mate A las tropas que vayan a salir de aquí Aquí ya que empezamos con la otra batalla Pero obviamente tarda bastante Así que Unos 20 minutos más o menos Muy buenas pilotos Bienvenidos a un nuevo episodio de Front David Gecko Y hoy estamos aquí en InfinityRain Que como pueden ver Estoy yendo a romper una base Pero esto es NPC Una estación de suministro NPC Porque primero tengo ganas de ver De que me dan Creo que me dan recursos Bueno, ahora lo miramos Es la primera vez que lo voy a atacar Y bueno gente Ya estamos en nivel 6 Ya ha empezado a hacer La plataforma de extracción Y yo en este caso Como estoy en una muy buena posición Aquí arriba Tengo bastantes recursos Para bastante tiempo Pues decidí Poner la base en medio De todos los recursos Que antes la tenía aquí La buse en medio de los recursos Así minimizo el tiempo de transporte Así saco más Obviamente Y he puesto un puesto avanzado A medio camino De la zona de extracción Para poner Aquí una nave de guerra Obviamente Y que proteja a ambos Ambos flancos Más tarde lo que haré Será Voy a mirar Si al destruir Este tipo de cosas Puedo yo Construir encima Eso es lo que más me interesa La verdad Quiero ver si al destruir Lo puedo construir Porque si puedo construir así Ya me puedo expandir aquí abajo Que estas zonas blancas Que se ven así Blanqueadas Son zonas donde van a pasar Asteroides A alta y a baja velocidad Como pueden leer Eso significa Que siempre va a haber Minerales ahí Nunca se van a gastar De vez en cuando Van a ir apareciendo Entonces yo Pensando en todo eso Dije Bueno Pues me establezco Mis bases de De operaciones Por aquí Puedo poner Mis bases de extracciones Por aquí Que ahora quiero comprobar También Si es que la base de extracción Almacena el material Dentro de ella O O tiene que venir Una nave a recogerlo O como va la cosa Y bueno gente Estamos en nivel 6 Después de 8 días 7 o 8 días Creo que van ya Ya mandé todas las flotas Para abajo Para la guerra Obviamente Tenía como 5 flotas Y ya estamos empezando A construir Las cositas importantes Como El dique de cruceros Como ya sabrán Si están jugando Los cruceros aquí Están muy Muy chetados Así que una vez Que consigues cruceros Ya Prácticamente Ya puedes hacer Casi cualquier cosa Casi cualquier batalla La vas a ganar Así que Una vez que ya Tenga los cruceros Y Y está aquí En combate Bueno Ya estamos en combate A ver Si Salgo Si Saco Flotas de guerra Vale A ver Cuanto son 3 naves de nivel 4 Y son Nada Esta base Obviamente Están a nivel 1 Parece ser Que las cogí Con mitad De flotas Pero menos Mejor Y bueno gente Lo que les quiero enseñar A ver Que pasa Cuando termine De romper Esta actuación Así que Una vez Este roto Les continúo El vídeo No El